Comunidad Trainer, ¿cómo están? Aquí Anthony Montalabano, les doy la bienvenida a un nuevo video trainer. Bien chicos, en esta oportunidad vamos a hablar sobre suplementación, en específico, que suplementos tomo antes y después de los entrenamientos. Así que hoy sabrás qué es exactamente lo que estoy tomando, por qué y las cantidades. Chicos, mantengamos todo este tema bien simple. La razón por la que uno toma suplementos antes es para que uno esté más activado, tenga una mayor energía durante los entrenamientos, el rendimiento esté a tope. Uno puede tener más intenso y motivado, tener un buen bombeo. Entonces, esa es la función principal por la que uno consume suplementos antes. Ahora, la razón por la que uno consume suplementos después de los entrenamientos es para que la recuperación se dé. Como ya lo saben chicos, los entrenamientos simplemente son el estímulo. Y es que depende de la recuperación, cómo nos recuperamos de los entrenamientos, que nuestros resultados se van a dar. Si no nos recuperamos, entonces no vamos a ver ninguna ganancia muscular, ninguna quema de grasa. En fin, la recuperación es la clave. Así que muchísima atención chicos, a partir de ahora cuando van a adquirir suplementos, van a saber cómo escogerlos de forma inteligente. Empecemos con el video. Primero les indicaré qué es exactamente lo que estoy consumiendo y el por qué. Empecemos entonces con lo que consumo antes de entrenar. Clave para mí en estos momentos es un pre-entreno. Chicos, ahora, algo que se viene a la mente ahora en el tema de los pre-entrenos es que, aquello que recuerda a Jesús y Él es quien me introdujo al mundo de los pre-entrenos, de los pre-workout. Bueno, yo no consumía realmente ningún tipo de pre-entreno hasta fines del 2012, ¿no? Que es cuando la carga de trabajo que tenía, ¿no? La responsabilidad que tenía iba ya en aumento. Y cuando iba al gimnasio, entrenando con Jesús, allí en Iquitos, Él notaba pues que yo paraba agotado, ¿no? A veces un poco desmotivado, no sé, ¿no? Estaba cansado de decir por todo el trabajo que tuve todo el día. Así que Él me animaba con su pre-entreno y que me iba a hacer de gran ayuda y luego la verdad no creía en un inicio. Así que un día decidí, a ver, hacer caso, probé el pre-entreno y realmente en esa hora, hora y media de entrenamiento que teníamos entrenaba súper duro, estaba muy motivado, aumentaba mi rendimiento, mi enfoque en el entrenamiento. Entonces siempre tenía un buen entrenamiento. Así que desde ese entonces, chicos, yo siempre consumo pre-entreno. Muchas veces me dijeron, ah, ¿qué puedo hacer para tener un mejor entrenamiento en el proceso cansado? Entonces un pre-entreno, chicos, les será de gran ayuda, ¿ok? Ahora, lo otro, lo otro que sí es clave antes de los entrenamientos y después también, ¿ok? Son los BCAAs o también llamados aminoácidos de cadena ramificada. En sí son tres, leucina, isoleucina y valina. Estos ayudan en la recuperación muscular, en la secreción de los hormonas de crecimiento, ¿ok? Chicos, tengan bien claro, sus cuerpos pueden estar en dos estados todo el tiempo. O están en estado anabólico o en estado catabólico. El BCAA lo que te va a ayudar es mantener tu cuerpo en un estado anabólico todo el tiempo. Así que chicos, es fundamental, si realmente en serio, en conseguir resultados, haz todo lo posible por mantenerte en un estado anabólico. Y los BCAA realmente les será de gran ayuda. Ahora, si bien la leucina es el aminoácido más importante de los tres, o sea que la isoleucina y la valina, muchas veces nos estuvimos preguntando que cuando uno adquiere un suplemento de BCAA, ¿cuál es el mejor ratio a encontrar entre los tres? ¿Ok? Ahora, es de saberse que por cada dos leucinas que se absorben en el cuerpo, ¿ok? Hay una isoleucina y una valina, ¿ok? Por eso yo siempre prefiero utilizar un BCAA que tenga el ratio 2-1-1, que tenga esa proporción, ¿ok? Entre los tres aminoácidos en la información nutricional. Por ejemplo, en este pueden encontrar ese ratio, 1-1-2, ¿ok? 1.5 gramos de valina, 1.5 gramos de isoleucina y 3 gramos de leucina. Así que ya lo saben, utilizando BCAA van a reducir la fatiga, a aumentar el rendimiento, juegan un papel importantísimo en la producción del músculo y de energía. Chicos, definitivamente un excelente suplemento. Ahora, pasemos a lo otro. La creatina es uno de los suplementos que ha sido estudiado durante ya muchísimos años y con excelentes resultados de su eficacia, ¿ok, chicos? Bien, la creatina lo que te hace es aumentar el rendimiento para poder entrenar mucho más duro, te ayuda a recuperarte más rápido, aumenta tu fuerza, ayuda a que tengas un excelente bombeo al momento de entrenar. Chicos, aquellos que saben, ¿no? Cuando entrenan, no hay mejor sensación, ¿ok? Que sentir un gran bombeo en el músculo que estás trabajando y la creatina te ayuda a ello. De igual forma, te ayuda en maximizar tus ganancias musculares. Chicos, es un suplemento que siempre utilizo antes y después de los entrenamientos. Chicos, ahora, pasemos a lo que es la glutamina, la cual es conocida principalmente por su función anticatabólica. Tal como les comenté al inicio de este video, lo mejor que debemos hacer es mantener nuestro cuerpo en un estado anabólico todo el tiempo. Evitar que nuestro cuerpo esté en un estado catabólico. Y este suplemento les va a ayudar grandemente en eso, ¿ok? De igual forma, estimula la función inmunológica, acelera la recuperación clave, chicos. Estimula la hormona de crecimiento y aumenta la síntesis de proteínas. Este es un suplemento que lo consumo antes y después de los entrenamientos. Y bien, chicos, eso es lo que consumo antes, ¿ok? Repasemos, pre-entreno, BCAA, creatina y glutamina. Ahora, la diferencia es que en el post-entreno, después de entrenar, ya obviamente no consumo lo que es el pre-entreno, ¿ok? Consumo BCAA, creatina, glutamina y suero de leche, ¿ok? Suplemento de proteína. Y obviamente con eso acompaño a alguna fuente de carbohidratos como puede ser un plátano, cualquier fruta, avena, en fin, cualquier fuente de carbohidrato, de rápida asimilación, excelente para después de entrenar y acelerar la recuperación al máximo. Ahora sí, chicos, pasemos a las cantidades. Bien, acá tengo ya los dos shakers. En el primero, para antes de entrenar y aquí después de entrenar. Ahora, chicos, vamos a mantenerlo lo más sencillo posible, ¿ok? No es necesario complicarse. Primero, el pre-entreno, ¿ok? Vamos a utilizar dos scoops, ¿ok? Ahora, pasamos al BCAA. Ahora, chicos, ¿cuánto BCAA estoy consumiendo? Estoy consumiendo 10 gramos de BCAA antes y 10 gramos después. Ahora, algo muy importante que debo recalcar es que con 10 gramos me refiero a 10 gramos de los aminoácidos en sí, no al peso del polvo, ¿ok? Entonces, un servicio, ¿ok? Pesa 10 gramos el polvo, pero eso de ahí contiene 6 gramos de BCAA. Lo que estoy consumiendo son 10, entonces tendría que echarlo un scoop y medio aproximadamente, ¿ok? A ver. Un scoop y medio. Llego de acá. Un scoop y medio. Si, bueno, yo estoy pesando en estos momentos 102 kilos, ¿ok? Tú que pesas, digamos, 60, 70, 80, puedes empezar con 6 gramos antes, 6 gramos después, ¿ok? O incluso 8 gramos antes, 8 gramos después, dependiendo de qué tan intenso tu entrenamiento. Ahora, pasemos a lo que es la creatina, ¿ok? Ya se ha demostrado que basta con 3 gramos antes, 3 gramos después, ¿ok? Pero para ser sincero, yo siempre utilizo 5 gramos de creatina antes y 5 gramos después, ¿ok? Seguidamente, la glutamina, la cantidad es igual. Ahora, quiero que utilizo el BCAA. A ver, está lleno de esto, igual, por ejemplo, a ver, les quiero mostrar, ¿dónde está? Ahora, cada scoop, ustedes tienen que quedarse así, cada toma, cada scoop, tiene 5 gramos. Entonces, si yo estoy consumiendo 10 gramos, le voy a tener que echar 2, ¿ok? Listo. Listo. Para después. Listo. Ya está el antes y para el de después la proteína. Yo estoy utilizando en estos momentos 2 scoop. Ahora sí. Ahora sí estoy listo. Esto ya lo llevo al gimnasio. Lo consumen antes y después. Esto lo acompañan con algún carbohidrato simple. Puede ser fruta, por ejemplo. Lo que yo sí me consumo es plátano, por lo general, ¿ok? Bien, eso trató el video de hoy. Ahora ya saben cómo suplementarse de forma correcta antes y después de los entrenamientos. Comenta abajo qué suplementos estás utilizando en estos momentos. Comenta abajo ahora mismo. Bien, chicos. También lo que les quería decir es que aquí estoy usando la ropa trailer. El porro más larga. Train Hard Orgo Home. Está disponible en el enlace que está apareciendo en estos momentos en pantalla. Si deseas adquirirlo, lo puedes adquirir allí. Enviamos a todos los países del mundo. Bien. Si les gustó, por favor, no olviden apoyarnos con un me gusta, compartirlo con todos sus amigos y suscribirse en el botón de abajo que se vienen muchísimos más videos, chicos. Se vienen gran cantidad de videos. No sigan al pendiente. Nos vemos en el siguiente. Chao. 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 Chao.